¿Falta? Ah, falta. Qué raro que todavía no llegaron las hermanas, ¿no? ¿Qué hermana? Las hermanas hostales. Las dueñas de todo esto, brother. Todo lo que aparentemente no tiene sentido. El desierto es el lugar ideal para aterrizar una nave. Osvaldo. Boleadoras, ¿ah? ¿Bujo? Tengo toda mi espalda tatuada. Mostrarnos. Pará, tranquilizate. Bueno, les puedo mostrar el izquierdo a modo de currículum si les parece. No hace falta. No, no, no hace falta. Véste. Tiene más sentido en un hostel. ¿El coeficiente? ¿Cómo estamos de coeficiente? ¿Están intelectualmente preparados para comprender? Un alojamiento donde la experiencia se paga a cash. La tarjeta sí. La tarjeta no... Hostel. Nueva serie estreno. Desde este martes a las 14. Por la TV pública.